Hola, gente. Contra todo deseo de la dictadura, yo sí les deseo que se encuentren bien. Debido a la pandemia de COVID-19, hemos sido testigos en Nicaragua estos últimos días de un comportamiento ejemplar de muchos doctores, que ya sea anónima o públicamente han salido a denunciar la masacre vírica que ejecuta la dictadura, agravada al censurar, explotar y exponer al personal médico en los hospitales en detrimento de sus pacientes. Gracias a ellos tenemos información y una guía mínima de cuido, ambas cosas que cualquier gobierno garantizaría a su pueblo, excepto el de Ortega y Murillo, que lo que quieren claramente es exterminar al suyo. En represalia por esta patriótica labor, la dictadura decidió ejecutar una nueva fase de su plan de exterminio, deshacerse de los profesionales médicos más calificados en los hospitales públicos. Ahora, la gente no solo estará expuesta a morir de COVID-19, sino también de otras muchas enfermedades que estos doctores atendían. Así es, en esta batalla entre la salud y la enfermedad, el gobierno ha decidido traicionar al pueblo y ponerse del lado de la enfermedad. Sin duda, de una u otra forma pagarán por ello. Creen también que así callarán al resto, pararán las filtraciones y podrán ocultar a los nicas y al mundo la dimensión de la tragedia de la cual se saben responsables. Pero no puede ni debe ser así. Los doctores y trabajadores de la salud con verdadera conciencia seguirán denunciando, alertando y filtrando información porque saben que la información salva vidas. Y esa es su principal vocación, salvar vidas. Porque saben que las víctimas de este régimen y su masacre vírica merecen justicia. Porque es también la vida propia y la de los suyos la que está en peligro. Sepamos apoyarles y sepamos también hacer nuestra parte para que la certeza que tienen todos ellos al decir que esta dictadura tiene que terminar, sea una realidad lo más pronto posible. Bueno, eso es todo por hoy. Les deseo cuidado y valor. ¡Chao!